Soy Alejandra, soy veracruzana y a mí me detuvieron por daños ecológicos, que por extraer grava del río Papaloapan. A mí se me hace que buscaban la forma de detenerme, porque había participado en una manifestación pacífica. No soy una persona violenta, pero me gusta hacer oír mi voz cuando veo que las cosas no están bien o no son justas. Total, que me detuvieron sin importarles que yo acababa de dar a luz a mi hija y que estaba recuperándome de mi cesárea. Y no les importó, me detuvieron, me encerraron y no solo eso, me llevaron hasta Nayarit, sin importarles que yo tenía que cuidar a mi hija y que tenía que amamantarla. ¿En dónde se ha visto que tengan que separar a una madre de su hija o que le prohíban darle pecho a su bebé? Y si se enfermaba, ¿qué iba a suceder si le pasaba algo? ¿Quién me la iba a devolver? Afortunadamente la CNDH intervino a tiempo y me defendió de cosas que incluso yo no sabía. Por ejemplo, si te van a recluir, tiene que ser en un lugar cercano a tu domicilio. Y me dijeron que habían violado mis derechos humanos y fue por eso precisamente que pude regresar a mi casa con mi pequeña y a tener mi vida normal de vuelta. La CNDH defiende a todos por igual para que se respeten los derechos humanos de todas las personas. Tus derechos son ley. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.